Él es Alex Banegas, un hombre de 62 años. Él se ha convertido en una fuente de inspiración para los nicaragüenses. Lo hemos visto en distintas marchas, plantones y en toda clase de actividad de autoconvocados. A partir del 21 de abril Banegas comenzó a correr, dando una vuelta en las rotondas por cada persona asesinada, producto de la represión del gobierno. Desde entonces, él no ha parado de correr pidiendo justicia y la salida de Daniel Ortega. Banegas no solo corre en marchas agendadas, él sale a correr todos los días en diferentes barrios de Managua, demandando también la libertad de los presos políticos, llevando consigo letreros distintos elaborados por él mismo. ¿Por qué correr y no caminar? Porque es una demostración. Ustedes saben que nosotros, como nicaragüenses, poseemos el huehuense. Entonces, es una demostración de que manifestando, corriendo, demostramos que el pueblo tiene resistencia. Las amenazas que él ha recibido no han podido doblegar a este hombre, que se mantiene firme ante su demanda de una Nicaragua libre. Sí, me sacó el revólver aquí en Metro Centro, en un vehículo, iba a un carrito, iba lleno de personas, y el chofer sacó el revólver amenazante. Como no me le corrí, se tuvo que bajar un grandulón que andaba ahí, hermosote, queriéndome golpear, pero como yo, ¿qué fue? ¿qué fue? Afortunadamente, la gente del bus y el chofer sacó la cabeza, ¿qué pasó con el viejito? Entonces, todo salió en guinda. Si andar corriendo por la justicia cívicamente es locura, pues sí estoy loco. Y si andar con una chimbomba y decir que soy golpista, que voy a agarrar a chimbombazo a golpear o con una flor al gobierno, pues entonces, si eso es ser golpista, pues soy golpista. Este maratonista corre desde cuando tenía 39 años, pero dada la circunstancia de tener problemas en la columna, tuvo que parar de correr. Y es ahora donde él vuelve a retomar esta actividad. Yo creo que no hay nada que me detenga, inclusive la muerte, porque como les digo, aunque esté en la tumba, yo voy a estar ahí corriendo, brincando, porque esto no se puede uno, el que se queda fuera de esto, de cierta manera ya favorece al desgobierno, porque eso es lo que él busca. Entonces tenemos que buscar formas, métodos, de demostrar que no estamos de acuerdo. Teresa Reyes, 100% Noticias, El Canal.